Hemos visto tu proceso, tu desarrollo, tu avance y estás en un sitial muy privilegiado hoy día. Si miras hacia atrás, ¿cómo evalúas el camino recorrido? Y la verdad que ha sido un camino de mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Yo soy una persona que trabaja un montón, me encanta trabajar, ese es el tema. Soy muy apasionada con lo que hago y nada, además soy bastante detallista, bastante perfeccionista, entonces me gusta que las cosas salgan bien y por eso le dedico mi vida a esto. Entonces yo creo que por eso se están viendo los resultados tan rápido y está pasando todo esto tan rápido, porque hay mucho trabajo detrás, somos un equipo muy apasionado por lo que hacemos. Con el éxito viene la fama, ¿qué se extraña de esos momentos en los que ibas al supermercado, y vas a hacer compras solitas, que ahora es imposible? Sí, y extraña un poco la privacidad. Por suerte en Argentina prácticamente no existen los paparazzi, ¿viste? O esas cosas. ¡Qué aburrido! Para mí, mejor. No me ha pasado nunca que me saque fotos y después salga en un diario una foto que me sacaron en un shopping comprando con una cámara de lejos, por suerte, ¿no? Así que es bastante tranquilo, siento yo, no hay como un hostigamiento de esa parte, digamos, de ese lado. Pero bueno, sí es verdad que salgo y hay muchísima gente, no puedo salir a ningún, ningún lugar sin que la gente esté así pegada al vidrio mirándome. Y a veces es un montón, a veces, ¿viste? No sé, es algo normal, no sé, desmaquillada, desarreglada, a comprar. Y, ¿viste? Y es un montón por ahí que te estén sacando fotos y esas cosas. Pero bueno, es algo que yo sé que va a pasar. Entonces, nada, trato de preservarme bastante en mi casa. O si salgo, bueno, hacer lo posible para poder llamar lo menos la atención. Y dentro de todo, soy una persona que se mantiene bastante privada. Tú has tenido muchas colaboraciones con colegas artistas. ¿Esas relaciones se mantienen? ¿Ustedes siguen como amigos luego de colaborar? Depende. O hay algunos casos como que no, grabamos y ya. ¿Se ha dado? Sí, depende, depende. Se ha dado, la verdad. Porque para mí, hacer una canción es algo muy especial. O sea, es como, una canción es como una parte tuya. Es algo que nace desde las emociones. Y más cuando sos vos quien se pone a escribir. Entonces, me parece algo muy importante fijarte la persona con la que estás colaborando. Y muchas veces me ha pasado, ¿viste? Que yo pensé que era de cierta forma y después al llegar al videoclip o algo así, es de otra forma, completamente distinta. Entonces, bueno, la gran mayoría de veces, no sé, con Pablo, con Tini, con Lola, con Balvin, con muchos, muchos artistas, se mantiene una amistad, se mantienen lazos, se mantiene un gran compañerismo, ganas de ayudarnos, de hacernos crecer, de seguir ahí bancando en lo privado y en lo profesional. Pero bueno, hay otras veces que no tanto, ¿viste? Que es como, bueno, te respeto, sos un gran o una gran artista. Pero bueno, hasta ahí, ¿viste? Porque, no sé, hay personas con las que no machías, ¿viste? Con las que no sos compatible. ¿Qué pasa contigo, Nati, Natacha? Se habían inventado fake news de que ella era la persona que me bajaba de los festivales. Pero no, eso es una completa fake news. No es ella, con ella no hay ningún problema. No sé por qué se dijo también que en el set de grabación de Loquita, que es una canción que nosotras tenemos, había incomodidad, que estábamos mal. Nada que ver. O sea, creo que hay hasta un backstage que fue grabado, que fue subido. Nosotras la pasamos increíble en el rodaje. Ella se vino a los pocos meses de tener a su beba y estaba ahí con la beba. Tipo, hizo un refuerzo para ir hasta Argentina, para grabar el videoclip. Practicamos la coreografía juntas. O sea, fue todo impecable. Realmente no hay un problema entre nosotras dos. Nos respetamos mucho. Somos grandes colegas. Entonces, no sé de dónde salió ese rumor. Pero bueno, aclaro que no es cierto. Hablemos de piscina. Piscina. Bueno, piscina es mi último lanzamiento. Es una canción con Chencho y Obi on the Drums. Es un temón. Lo amo. Nació en Colombia esa canción. Una vez fui a visitar a Obi, a la casa de él que tiene con su mamá. A medallo, si no me equivoco. Y nada, la idea no era hacer música ese día, sino más bien conocernos. Porque bueno, yo lo admiro mucho. Es como recíproco. Y nada, queríamos conocernos, ver qué onda. Y bueno, nos conocimos. Estuvimos ahí un rato. Nos recibieron re bien. Y fuimos en un momento al estudio. Y a ver, me dice, te puedo mostrar algunas cosas, viste. Y empezamos a mostrarnos música. A joder ahí. Y de repente me muestra piscina. Que estaba con la voz de Jake Hilles. Desde que él es un gran compositor. Y que compone mucho con Obi. Y estaba la intro. Y el estribillo. Ya estaban escritos y cantados por él. Y lo escucho. Y me enamoré de la canción. Me encantó. Y digo, yo quiero esta canción. Tipo, ¿alguien más la tiene, digamos? O la escribiste para alguien, la hiciste para alguien. No, tipo, esta canción está ahí. La hicimos y ahí está. Todavía no tiene dueño, viste. Y le digo, bueno, por favor, déjamela. A mí me encanta. Y la grabé ahí mismo. Y se la mandamos a Chencho. Que en ese momento estaba en una gira mundial. Creo que por Estados Unidos. Toda una gira súper larga que hizo. Con Bad Bunny andaba. ¿Sí? Ah, mira, no tenía ni... Chencho con Leone, ¿no? Chencho con Leone, sí, sí, sí. Ah, no sabía. Bueno, andaba como por ahí, por Estados Unidos. Por todos lados. Y me dice, me encanta la canción. Yo te doy mi palabra de que voy a estar. Pero en unos varios meses recién voy a poder grabar. Porque ahora estoy de gira. Y como sabrás, yo me escribo. Yo me grabo. Me produzco mis voces. Entonces necesito estar tranquilo. Para poder entregarte algo de calidad, ¿viste? ¿No? En hoteles. En medio de una gira. Me pareció súper valorable que me diga eso. Y que me sea honesto, ¿viste? Que no me prometa tiempo. Si después no pueda cumplir. Entonces le dije, yo te espero. Y la canción estuvo ahí como cinco o seis meses. Hasta que le pudo grabar. Y me encantó. O sea, fue increíble. Quedó muy linda la canción. Quedó muy linda. Y valió la pena, la verdad. El video lo hicimos en Miami. Hermoso el clima. Hermoso todo. Y bueno, salió justo ahora para el verano de Argentina. Así que contenta con eso también. ¿Qué viene en camino luego del Latin Grammy? Y luego de los Latin... ¿Descansar? ¿Navidad? No, todavía no. Bueno, de hecho para Año Nuevo voy a tocar en el Times Square. Así que estoy súper contenta con eso. Voy a cantar algunas canciones. Y bueno, pasar Año Nuevo en Nueva York. ¿Con una visión? ¿Cómo? Con una visión, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Eso no lo sabía nadie. Eso es exclusivo. Un poquito. Se sabía como que... Pero todavía no estaba del todo. Ahora se van a enterar. Ahora se van a enterar. Ahora se van a enterar del mundo. Nada, increíble la verdad. Estoy súper feliz. No lo puedo creer con la propuesta que nos han hecho. Y nada, o sea, como sabrás, se televisa para todo el mundo. En todos los Estados Unidos ahí recibiendo el Año Nuevo. Así que me va a tocar pasar Año Nuevo ahí. Pero yo contenta. O sea, era algo que yo tenía en mi lista de deseos. Pasar Año Nuevo en Nueva York. Y ahora va a ser trabajando, ¿viste? Y es algo súper tranquilo. Son unas poquitas canciones, ¿viste? No es todo un show montado. Es algo muy tranquilo. Y bueno, voy a ir con mi pareja de paso. ¿Se van a dar el beso? Les vamos a dar el beso de Año Nuevo. Y bueno, vamos a estar ahí pasando Año Nuevo. Navidad en Argentina, pero ya Año Nuevo. Y después sí, me tomo unas buenas vacaciones. María, gracias por esta entrevista. Gracias por mantenerte siempre con esa amabilidad y humildad con nosotros. Y con todos. Porque eres así. Y mucha suerte el jueves y que te lleve el galardón. Ay, ojalá. Muchísimas gracias. A brillar en ese escenario. A brillar, a darlo todo. ¡Qué bien! ¡Gracias! ¡Gracias!